Necesitamos aquí que nos ayude porque es fuerte lo que estamos viviendo nosotros con esta situación con tantos niños. Necesitamos ayuda, por favor. ¿Y eso fue el mechero para los apagos? Eso fue el mechero para los apagos. Imagínense ustedes, hermano. ¿Cómo estás? Él tiene tres días ya con diarrea, oye. Tres días. Mira cómo me puso. ¿Qué estás tomando? Coño, yo me tomé un alopeirán, una cosa ahí, otra pastilla para la fiebre, el dolor de los huesos. ¿Cuántos años tienes tu viejo? Ya tengo 75. Pesaba 120 kilos. Mira cómo me puso. Mira cómo me puso. Va a ir muscularmente.